Ay, disculpe señorita, no me fijé, lo siento mucho de verdad, perdóneme Pero señor, tienes que mirar bien por donde camina No, no, no Ayúdame, le ayudo a secarlo por favor No, deje eso, yo voy al baño, sí y me seco Tranquila, mil disculpas señorita No, fíjese también Es que ando un poco vendido Pero ya, solo es agua, sí, déjeme y me seco Disculpe, de verdad Vamos, rápido, María Que esta vez sí Que van a cerrar este jodido restaurante de mierda Y todos mis clientes van a regresar donde mí Donde tienen que estar, ¿eh? Donde tienen que estar todos mis clientes No aquí, comiendo esta porquería llena de insectos Aunque los pongo yo, pero están ahí Ahí viene, ahí viene La verdad es que uno ni siquiera puede comer tranquila aquí Qué desastre ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¡Qué asquerosidad! ¡Camarera! ¡Venga acá ahora mismo! ¡Ay! ¿Señorita, qué le pasa? ¡Ay! ¡Mire qué asquerosidad te acabo de encontrar en mi comida, eh! ¡Pero! ¡Es que no lo puedo ni tocar! ¡Puxt! ¡A el dueño, a el dueño! ¡Mire! ¡Mire, mire, mire! ¿Cómo es posible esto, eh? Señorita, eso no es posible Aquí nos... ¡Mire, señorita! ¿Entonces qué quiere decir? ¿Que lo puse yo, eh? No, claro que no Solo que en la cocina son muy cuidadosos con la higiene ¡Ay! ¡Pero, Dios mío! ¿Sabrá Dios si me comí la otra parte que falta, eh? Señorita, mire, le pido unas disculpas No sé cómo haría eso ahí No, no, no Las disculpas no bastan, eh Yo vengo aquí a este sitio Porque se supone que es un lugar de prestigio, eh Bastante dinero que me costó esto Y mire lo que tiene Esto es una barbaridad, una asquerosidad ¡Búsqueme el dueño, sí! Que no quiero hablar con usted ¡Pero ya! ¡Uy! ¡Qué asquerosidad! ¡Esco! ¡Uy! Señorita, mire, aquí está el dueño como pidió Cuénteme Entonces, usted es el dueño de esta mugrosidad de sitio, eh Espere, espere, cálmese ¿Qué le pasa? Cálmese nada, mire lo que me acaba de pasar ¡Mire lo que encontré en mi plato! ¿Ha visto? Señora, ¿qué? Esto es imposible Esto tiene que tener una explicación lógica Y claro que va a tener una explicación En lo que usted busca su explicación ¿Sabe lo que voy a hacer yo? Sí, sí, así mismo Llama Llama al departamento de salud Que cierren esa mierda Que cierren, que cierren Es un disparate de restaurante Sí, todos mis clientes volverán Señorita, mire Mire usted, a ver ¡Uy! A ver Esto tiene que ser una broma Ya es la segunda vez que nos pasa Esto tiene que tener una explicación Eso está muy raro Es que tomamos carta en el asunto ya Sobre la otra vez que pasó Y vuelve y pasa Claro que sí Sí, es que aquí no hay bichos Y siempre en la cocina Hay mucha delicadeza En cuanto a los platos La verdad es que ni sé qué hacer Señor, pero Mire, vamos a revisar las cámaras Eso es una buena idea Ahora mismo me voy a encargar de eso Ya voy Vamos a ver Es que esto está Muy loco Eso no debería estar pasando Ok La hora Ya te tengo Sabía que algo debía de estar pasando aquí Guau Nunca pensé que Usted llegaría a esto A Nery Mira Vea usted Este es el mejor solito Aquí voy Deja Vamos 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 Que yo dije que este restaurante de hoy No pasa abierto No pasa de hoy abierto Esta es mi segunda víctima hoy Vamos, métete ahí Ahí Así ahí que se vea Ahí Se vea lo asquerosos que son en este sitio Y todos mis clientes Vuelvan para donde mí Ahí Vamos Ahí Perfecto ¿Qué? A ver Yo Yo te lo puedo explicar todo Brandon Tú Tú sabes que Que tengo familia Y que Y que mi negocio está yendo muy mal Desde que tú abriste este aquí Y pues yo No me dejaste más opción Que 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 intentar Que Que te cierren Porque mi negocio está al borde de la quiebra Y por tu culpa Sí, 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 sí Ya mira Yo sé que tú tienes familia Que te está yendo mal Pero Yo te aseguro de que eso no es culpa mía Porque Mira La primera opción que tú tuviste No fue hacer esto Tú podías dar un mejor servicio Así los clientes se interesaban en volver a tu negocio Pero no hacerme esto Dame una oportunidad por favor Que te dé una oportunidad Mira Tú vienes aquí a sabotearme mi negocio Y yo nunca puse este negocio aquí Para hacerte la competencia a ti Nunca Pensé en eso Yo solamente vine aquí Para dar un servicio Y poder Ayudar a los clientes A adquirir su comida fácilmente y rápido Pero mira lo que tú haces Le pones bicho Le pones cabello ¿Cómo tú piensas que yo te voy a perdonar a ti? ¿Eh? Por favor Anariel Yo no lo voy a hacer, te lo juro No hay una oportunidad para ti Oficial Llévese Por favor Mira Bueno yo Creo que debo de darles una disculpa Es que Yo sé que actué muy mal Pero es que me sentí demasiado frustrada al ver eso Ustedes saben Que soy una cliente habitual Que me gusta mucho su comida Que es el único sitio donde con mi embarazo Como que puedo comer algo Y cuando vi eso me descontrolé Realmente yo no soy así Ustedes lo saben Disculpenme Está bien Yo lo entiendo Porque A primera vista es algo que Es muy desagradable Ustedes encontraron un bicho en su comida Claro No pensé que era algo Que alguien le quisiera hacer daño O sea jamás Pensé que era Algo de ustedes Que estaban No sé Descuidados con su trabajo No pues como le dije Nosotros somos muy cuidadosos Con la higiene aquí en mi local Y La tengo allá de testigo Y ya como usted puede ver Alguien quiso sabotearme Pero nada Será afrontar Con la demanda que usted puso No Ahora mismo llamo Para retirar lo que dije En salud pública Y Le voy a explicar Que fue Todo fue un sabotaje Un gran favor Que me haría usted Haciendo eso Y ya Para recompensar lo que pasó Le estaría Invitando el plato Que ustedes La casa invita Pues se lo tomo Porque es que Me fui con un poco de hambre No pues paz Vamos Vamos No pues No pues Vamos Vamos Gracias por ver el video.